Nos encontramos con el Dr. François Valets, quien nos va a comentar su opinión sobre por qué es importante traer este tipo de foros a una universidad como la UAM en su 50 aniversario. Porque es la idea misma de la universidad. La universidad es un lugar donde te vas formando, pero criticando el mundo, discutiendo, debatiendo y reivindicando que mientras el mundo no es tal como debe ser, tiene que cambiar. Mira, este mural lo dice también. Entonces, un foro sobre las innovaciones educativas que necesitamos más allá de las payasadas, de más computadoras, más presupuesto, etc. Son cosas obvias, pero que no nos dicen nada nuevo. Entonces, todo eso nos obliga a hacer esos foros. ¿Y le quisiera dar algún aviso o alguna recomendación a nuestras nuevas generaciones universitarias de aquí? Sean desobedientes. La ética es el arte de desobedecer. La moral es el arte de obedecer. La ética es el arte de desobedecer. Pero no hacia la delincuencia, por supuesto, sino hacia los cambios necesarios para que el mundo sea mejor. Entonces, todos los grandes líderes éticos fueron todos desobedientes. Sócrates lo mataron, Jesús, Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks en Estados Unidos, todos, todos fueron desobedientes. Es el momento de ser desobedientes porque nuestra especie se va hacia su extinción. Eso está clarísimo. Entonces, debemos desobedecer para no extinguirnos. Así de sencillo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo y gracias por participar en este foro muy importante para toda nuestra comunidad que todavía pueden seguir viéndolo en YouTube, que está el en vivo de su presentación y de todas las demás presentaciones. Gracias. Chévere.